como también se arrestó a ocho personas en los tres operativos contra fiestas clandestinas en la zona rosa, Santa Marta y Cacip de Malaria los días viernes 17 y sábado 18 de enero. Incluso el día sábado en el lugar de la cooperativa Cacip de Malaria por el Colegio Caldas se retuvo a una cantidad considerable de menores en donde a más del alcohol, a más de los cigarrillos, se encontró droga, se encontró una pipa de fumar tipo árabe, pipas de fumar droga pequeñas, se encontró conservativos y además se encontró aproximadamente unos cuatro a seis galones de alcohol fermentados que en su interior tenían culebras. Por este motivo se ha extendido la intranquilidad hasta las autoridades quienes estudian ya un proyecto importante con la Mesa de Seguridad de la provincia ya que es preocupante esta situación en Santo Domingo. Bueno, nosotros las autoridades hemos tomado cartas en el asunto, realmente es preocupante la situación que está pasando. En la mañana he mantenido una reunión urgente con el señor gobernador, de hecho conocer de esta situación. El señor gobernador me ha pedido que le haga un informe global desde el 2 de septiembre que yo estoy acá en la Intendencia hasta la presente fecha para ver la cantidad de jóvenes que han sido retenidos en este tipo de actos y luego de aquello hacer una reunión institucional con todas aquellas instituciones involucradas que tienen que ver con los jóvenes. Se informó además que en muchos de estos lugares no se tiene las seguridades de infraestructura y menos sanitaria para efectuar este tipo de eventos que podría costar caro a la juventud de nuestra provincia. Porque imagínense tomar alcohol fermentado con culebras, ¿qué daños a la salud podrá causar esto? Entonces los jóvenes cuando ven también a la policía o que llega el intendente lo que hacen es botarse por la terraza, por la parte de atrás, se suben el cerramiento, se exponen su integridad física al hacer este tipo de hechos. Asimismo se dijo que se estudiará con la mesa de seguridad para enviar un pedido al gobierno central con el fin de endurecer las sanciones para las personas que organizen estos eventos y que uno de los lugares sancionados en este fin de semana puede correr el riesgo de tener el cierre definitivo.